Y así martirizados los seguidores del Señor sin que los humanos supieran que estaban contribuyendo a esto así martirizados, encendidos como columnas humanas encerradas así martirizados los seguidores del Señor se volvían luz en la oscuridad los verdugos sin proponerse no, cooperan para que la sangre de los bienes seguidores de Jesús se volviera a bueno y resplandor de santidad para la Iglesia, gloria y víctores al Señor Y Juan, ¿cómo nos vivimos nosotros la vida? De paso, te anuncio hijo e hija de mi llamada que fue durante esta primera ronda de persecuciones probablemente para los años 65 a 67, la última década fue en esta época, escucha, que por amor y defensa de Jesús y el Evangelio murieron mártires, Simón Pedro, posiblemente no es del todo seguro Simón Pedro, posiblemente crucificado al igual que murió mártir el apóstol Pablo porque si Pedro fue posiblemente crucificado también murió mártir el apóstol Pablo con toda probabilidad decapitado si fue o no en Roma que aconteció el martirio de Pedro en Roma, propiamente hablando no lo sabemos con absoluta certeza Pablo sabemos que ahí fue Pedro pero lo que sí sabemos que tanto Pedro como Pablo murieron mártires durante esa primera gran persecución de Nerón a Nerón le sucedieron los emperadores Galva Otro, Piterio, Espacial, Tito, Tomisiano y otros hijo e hija de mi pesca cuando el Espíritu Santo escucha bien, porque este anuncio es para quien y para mí cuando el Espíritu Santo durante la última década del primer siglo te decía, te anunciaba cuando el Espíritu Santo mueve al autor del Evangelio de Juan a escribir el Evangelio y por consiguiente cuando el Espíritu Santo mueve inspira al autor del capítulo 21 del que nos está proclamando la luz del Señor era el emperador domiciano quien cruel mucho más cruel que Nerón quien cruel, sádico, paranoico encabezaba la persecución contra la Iglesia fíjate, mandó mandó a que en su locura sadista mandó a que se exterminara por completo el linaje de David si todavía de él hubiese alguien vivo donde quiera que se encuentre según Tertuliano Tertuliano es un renombrado autor y teólogo cristiano del segundo siglo y no existen no existen no existen registros más antiguos que verifiquen los datos que que menciona ese ilustre y renombrado autor y teólogo cristiano Tertuliano pero no hay ningún documento anterior a ese según ese autor Tertuliano según él el emperador comisiado intentó matar a Juan a Juan el autor el evangelista como hirviéndolo vivo en una enorme olla llena de aceite no tenemos como les dije como les estaba anunciando hijos no tenemos otras fuentes históricas más antiguas que lo compuera pero según ese autor Juan salió milagrosamente y de eso del intento hijo y hija adorados si sabemos con toda certeza que Juan fue el único entre los doce que murió de muerte natural también es cierto hijo hija míos que fue para el año 95 esa primera década de última década del primer siglo del último siglo esa última década que fue sabemos ciertamente que fue para el año 95 de nuestra era y durante esa persecución de noviciado que el autor inspirado de la apocalipsis fue desterrado a la isla de Parmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que daba de su Señor Jesús hijo hija de mi llamada de mi vida de mi mezcla de mi fuego el Señor necesita que tú te lo imagines porque este anuncio es para quien imagínalo y procura imaginártelo bien hijo hija pues el anuncio es para ti para mi fue fue en medio en medio ahí en todo el agujero en medio de ese marco histórico de persecuciones indecibles fue en ese marco de domiciano de persecuciones de sadismo de crueldad pero siempre misionera siempre vibrante siempre dinámica siempre perseverante siempre fiel fue en ese marco histórico de persecuciones contra la eclesía cuerpo de Jesús que el espíritu santo el espíritu santo inspira a escribir el cuarto evangelio el evangelio de Juan y por igual el capítulo veintiuno del mismo eso lo entendiste es importante es importante estás comprendiéndolo la eclesía ya te anuncié era una eclesía perseguida como pero misionera perseguida pero dinámica perseguida pero acusosa perseguida pero santa perseguida pero repleta del espíritu santo perseguida pero a diario perseverante siempre fiel y las persecuciones no venían solamente de Roma venían de entre su propia familia natural era una eclesía iluminada y guiada por el espíritu del dios vivo y escucha bien y esto tienes que beberlo que beberlo era una eclesía guiada iluminada movida por el espíritu del dios vivo y escucha bien e iluminada e iluminada y guiada por quien te dije en su momento por el espíritu santo pero iluminada y guiada por lo que tú y yo conocemos como el nuevo testamento de los espíritus y y y y